¿Y dónde otro país para esta sombra que los muros y la propia tierra viniendo conmigo de la infancia en los corredores de la casa vieja a rinconarse junto a mí sin preguntarme nunca ¿Cuánto dura este tiempo de estar oyendo los relojes que ensayan el rumbo de mi sombra hasta la última muerte? A veces sigo a mi sombra A veces viene detrás Pobrecita si me muero No es que se vuelje mi vida Lo del ramo da intención Mi sombra bebe y la vida es de los dos Y tal vez Deseas quedarte Y no me quieras seguir ¿Pero a quién? ¿Pero a quién has de arrimarte? Me tienes tan solo a mí Achatadita y callado ¿Dónde podrás encontrar Una sombra compañera Que sufra igual? Que sufra igual Sombrita cuídame mucho Lo que tenga Lo que tenga Que dejar Cuando me moje Hasta adentro La oscuridad A veces sigo a mi sombra A veces viene detrás Pobrecita si me muero Con quien manda Con quien manda Con quien manda